Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora hablamos del gran rival del Real Madrid del FC Barcelona, luego de la sanción impuesta por FIFA semanas atrás, que le impedía a este equipo fichar durante este año, el organismo rector del FCM tomó la decisión de congelar por el momento el castigo, esto como medida previa a la reunión que tenían prevista entre el presidente del Barça, José María Bartomeu, y José Blat, el presidente de FIFA, esto el próximo 6 de mayo. Con esta determinación, el Barça podrá fichar este verano y quedará a espera del fallo definitivo de la comisión de apelación. En caso de que dicho fallo no resulte favorable, aún puede recurrir al TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.